¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo algo muy, 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 pero que muy divertido y a la vez espeluznante. Algunos de vosotros seguramente habéis visitado en alguna ocasión algún zoo, algún acuario y os habéis puesto por detrás del cristalito mientras los animales estaban al otro lado, ahí chuleando, comiendo palomitas, comiendo vuestro donut, digamos que vacilando un poquito sin miedo a nada. Pero ¿qué sucedería si en algún momento determinado un cristal de esos falla? ¿Dejando a merced del animal tu precioso y hermoso cuerpo? Pues chicos, hoy vamos a reaccionar a diferentes momentos en los cuales pues la gente se asusta, la gente está haciendo el camberro en algunos zoos y la gente pues cuando los animales vienen se asustan porque creen que el cristal va a romperse y en algunas ocasiones a lo mejor tal vez no se pueda fallar e incluso partirse asustando a todo el mundo que está viendo. Pero antes de eso chicos, como siempre os digo, suscribíos al canal si te has suscrito ya, pues no tienes que suscribirte otra vez, pero si no te has suscrito tienes que suscribirte en este mismo instante. Suscríbete ya, te has suscrito, venga, 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 suscríbete, suscríbete rápido, estoy esperando por ti a que te suscribas, dale a la campanita y ahora atentos porque este vídeo tiene que tener más de, que me ahogo, 15.000 likes. Reto 15.000 likes para un nuevo vídeo de este contenido, de animales en el zoo, de niños haciendo burra a los animales o como queráis llamar a esta serie. Así que chicos, si ya le has dado like, a ver, tú no le has dado like todavía, a ver, dale ahora. Vale, sí, empezamos, ya. Hola, un precioso tigre blanco que está, mirad cómo está distraído el chico que está enfrente y el tigre va a atacar. Uf, Dios, justo, ¿eh? Cómo hacen siempre los felinos en muchas ocasiones para hacer este tipo de ataques, aprovechar cuando están, mirad, como en este caso cuando están desprevenidos van a atacar. Bueno, esta chica lo está viendo también venir y aunque tengas el cristal ahí es como esa adrenalina rara que tienes ahí que estás esperando el ataque y de repente ataca, justo, y por suerte estaba el cristal. Oh, mirad este, esta leona que está como queriendo besar al chavalín, al niño. Pero bueno, si quitas ese cristal no sabes si finalmente lo va a besar o lo va a devorar. Pero bueno, mirad cómo está como intentando jugar con él, ¿eh? Es precioso, pero uf. Ojo, otro, ¿eh? Mirad, mirad cómo espera a la presa, cómo la acecha para abalanzarse sobre ella en el momento. ¡Oh! ¡Dios, qué sonido! Cómo ha sonado, ¿eh? Y aquí otro, mirad, mirad, mirad. Uy, 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 uy. Se ha encontrado con el cristal también esta tigresa. Uy, 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 uy. Si te pilla, te hace filetitos, ¿eh? ¡Hola! Esto es que es un gorila. ¡Oh! Se ha pegado un leñazo según lo que estaba haciendo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh, mira un león aquí con la niña! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estará pensando el león? ¿Cómo estará viendo el león a la niña? Yo creo que la está viendo como, yo qué sé, como un filetito así jugoso. ¿Puede ser? Sí, sí, mira, 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 mira. Bueno, por si acaso vale más no arriesgar y no dejar al león salir porque... ¡Uy, uy, uy, con el oso! ¡Hostia! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Dios! ¡Dios, imagínate que rompe! ¡Lo está grabando todo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, el oso! ¡Ay, el oso! ¿Y esto qué? ¿Es una pantera? ¿Es una pantera? No, mirad, lo mismo. Felino. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Vale, esta estaba jugando. Esta estaba jugando con el cuidador, ¿eh? Pero ya veis que estaba esperando al acecho, ¿eh? Mirad, mirad, es un gato, ¿eh? Un gato enorme, ¿eh? Bueno, un gato que si te pega un bocado te aventa un brazo, pero... ¡Hala, hala, hala! A veces son más peligrosos incluso los patos que... Ya veis que un puma, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué mordisco le ha pegado, ¿eh? ¿Y esto qué es? A ver, a ver. ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado! Tigre desprevenido, durmiendo la siesta. Tigre que viene de frente. No sabemos si para pegarle un susto o qué va a hacerle. ¿Qué va a hacerle? ¿Qué va a hacerle? ¿Le va a tirarse ahí a jugar? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! No estaba dormido. Estaba en guardia, ¿eh? Mirad los dientes del tigre, ¿eh? Alucinante. Bueno, están jugando. Están jugando. Y aquí está un canguro. ¡Hala, hala! Un canguro contra su cuidador, ¿eh? Mira cómo se pega puñetazos, ¿eh? El canguro, ¿eh? ¿Cómo le está dominando, eh? Bueno, no sé si es un cuidador o un tío que se ha colado ahí de repente y está tocando las narices a los canguros, ¿eh? ¡Uy, esto sí que da miedo! He visto a tigres abriendo coches, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! Y leones. Y leones abriendo coches. Hemos visto un vídeo anteriormente en otros vídeos que hemos visto reaccionando a... ¿Cómo abrían el coche, eh? Con la... Bueno, con la mano, no. Con la boca. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está tramando el gorila? Son muy impredecibles, ¿eh? Son muy, muy, muy impredecibles. Parece que están pasando de ti. Y en cualquier momento... ¡Uy! Pega el bombazo ahí para asustar. Y se va, está tranquilo. Esto que es un... Un lopardo. Sí, 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 sí. ¡Qué guapos son preciosos, eso sí, eh! Lo que pasa es que... ¡Uf! Cuidadito, ¿eh? Bueno, y aquí tenemos al hermano del gorila de antes que... ¡Uy! Parece que está también cabreado. Que tiene ganas de salir. O tiene ganas de jugar. O... O como este tigre que... ¡Uf! 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 Este tigre está... Está... Que no ha saltado la bahía de milagro, ¿eh? Porque es demasiado alta. Pero parece que se le ha caído a un visitante. Se le ha caído algo abajo y ha bajado por ello. Y... Y mirad, de aquí el niño este lo mismo. ¡Mira cómo abre la... La boca la leona! Para cogerlo y si le coge... Es que... Mirad, se lo come de un bocado, ¿eh? Se lo come de un bocado. Y es que... Y a mí el tema de los gorilas, los monos y todo esto es que me hace una gracia que me muero. De verdad. Sobre todo los monos chiquitinos. ¡Mira, mira! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hostia! ¡Eh! El cristal se... El cristal ese... Un momento, un momento. El cristal este... Mirad el cristal un momento. ¡Oh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Estáis viendo esto? Mirad el cristal. Que se ha rajado. Que se ha rajado el cristal. ¡Oh! ¡Hostias, chaval! ¡Hostias, chaval! ¡Ostras! Mirad cómo está... Este es un tigre, ¿no? También. Pero es un tigre más chiquitín. Es un tigre más chiquitín, pero tiene unas ganas de saltar... Mira, 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 mira cómo busca el hueco, ¿eh? ¡Uf, uf! Bueno, más chiquitín. ¡Eh! Ha roto el cristal. También, ¿eh? Había como una rotura ahí del cristal, ¿eh? Y este oso... ¿Qué intenta hacer este oso? Mira cómo empieza... Cómo va rompiendo la madera, ¿eh? Y el cristal este ha reventado ahí al lado. ¿Habéis visto un cristal completamente reventado de un oso que se abalanzó sobre él? Vale, un acuario. ¿Y qué va a aparecer por ahí? ¿Un delfín? ¿Un tiburón? ¿Una orca? La niña ha visto algo ya por ahí. ¡Oh! ¡Es un delfín! Le ha pegado un susto. Vale. Y otro tigre blanco, ¿eh? ¡Uh! Está cabreado este, ¿eh? Este está cabreado. Mira, mira cómo lo encara. Mira cómo lo encara. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. ¡Ulo! Mirad cómo chocan contra los cristales, ¿eh? Sin pensárselo. Mirad este. Es Simba. No, se parece a Scar, ¿eh? Se parece más a Scar que a Simba. ¡Mira cómo cuando se dio la vuelta! ¡Ulo, hola! Cómo fue a por él justo cuando se dio la vuelta, ¿eh? Mirad qué melena negra. Increíble, ¿eh? Ese Scar, ese Scar. ¡Oh! ¿Y el oso? ¿Y este oso tan precioso? Es precioso ese oso polar, ¿eh? ¡Ay, el monito! ¡Ay, el monito! ¿Qué va a hacer? Mira cómo se baja marcha atrás. Mira cómo baja marcha atrás. Está disimulando. Está disimulando como si no le importase nada, ¿eh? Pero yo creo que en un momento... En un momento dado va a soltar el bombazo seguro. Se está... Le está incomodando. Parece los paparazzi siguiendo un famoso, ¿eh? Se siente importante, ¿eh? Se siente importante. Y aquí está su papá el gorila. Que quiere cámara también. Y está llamando la atención. Mirad los niños cómo lo miran. Mirad, mirad, mirad. Mirad, mirad. Los niños. ¿Qué estará pensando, eh? ¡Hala! Justo cuando iba a sacar la foto se va. ¡Qué troll, eh! Mirad cómo se va, mirad cómo se va. Cómo pasa de ellos, ¿eh? Como si nada. Ahí vuelvo otra vez. Mira, mira, mira. Quiere otra vez volver con su protagonismo. Quiere su protagonismo, ¿eh? Mira cómo posa. Está posando para la foto totalmente. Ahí vuelvo otra vez. ¡Eh! Ahí está. Se muestra. Se muestra ahí. Muestra su potencial. Mira cómo miran los niños, ¿eh? ¡Hala! No se le ven los ojos, ¿eh? Mirad, ¿eh? ¡Dios! Es que da, da, da. Da miedo, ¿eh? Da miedo tenerlo enfrente, ¿eh? ¡Ay! Mirad este oso. Precioso. ¡Oh! ¡Qué enorme es! No parecía tan grande, pero mira, teniendo la referencia del niño. Es enorme. Enormísimo. Mira. ¡Ay! ¡Hala! Mira cuánto se pone de pie. ¡Buah! ¡Buah! Precioso, precioso. Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. Bueno, hemos tenido dos o tres momentos en los cuales el cristal se rompió, ¿eh? Bueno, se rajó. Romperse tampoco. Si se rompe, se monta ahí una de la hostia. Bueno, bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si queréis más contenido de este, más vídeos de este estilo también, pues el reto son 15.000 likes para un nuevo vídeo. Suscríbete si no lo estás. Ya sabéis que sois el motor del canal con las suscripciones, con los likes. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Estaré en el link que está aquí abajo en la descripción, haciendo un directo como cada día en Twitch. Un besito enorme y hasta la próxima. Os espero. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!